El sorteo de Navidad El sorteo de Navidad La señora El Balicia y su hijo iban rumbo a Puebla cuando recibieron la noticia y decidieron regresar para conocer su nuevo auto marca Nissan Muy contenta de estos sorteos favoreciendo a los que nos saquemos las cosas Vamos a Puebla con otros hijos que tengo en Nugoya a pasar en la Navidad Muchísimas gracias La abuela de Eduardo, Marta Torres se encargó de venir a Zócalo Saltillo para depositar los siete boletos que tenía entre ellos el ganador de la casa ubicada en el fraccionamiento de Campanario en Ramos Arispe Estamos muy agradecidos Adiós y a ustedes El ganador de la casa junto a su familia visitaron y recorrieron la vivienda que ahora forma parte de su patrimonio ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! 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 Quiero llorar. Quiero llorar y cantar. Quiero llorar a tu padre. Además de la casa y el auto, Zócalo Saltillo entregó una recámara, un antecomedor, un refrigerador y 10 suscripciones anuales. Muy agradecidos con Zócalo. Es mi periódico feliz. Estoy muy feliz. Muchas gracias. Estoy muy agradecido con el periódico Zócalo por haberme dado la oportunidad de comenzar a tener un patrimonio. Los felicito por su labor que tienen con la sociedad de Saltillo. Muchas gracias, Zócalo. Gracias por creer en las personas. Muchísimas gracias. Gracias porque esa información siempre es muy veraz y nunca engañan a la gente. Muchísimas gracias al periódico Zócalo por devolverle y devolverme la fe. Sé que era difícil, pero aquí estamos. Muchas gracias a nombre de mi esposo y mío. Y esperemos que toda la gente crea que esto es verdad y que los milagros existen. Gracias, Zócalo.